Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de mecánica de fluidos asociado a la viscosidad. El problema dice, la potencia que requiere un motor para poder mover una faja que se muestra en la figura es de 400 watts. Aquí tenemos esa figura, la cual tiene una faja vista de perfil. Si no sabes cómo es una faja transportadora, aquí hemos colocado una imagen en 3D para que te des una idea. Esta faja tiene dos rodillos a los lados, los cuales al girar giran esta faja, con lo cual yo puedo transportar un objeto del punto A al punto B. Y acá tenemos esa faja, solamente que está vista de perfil. La longitud de la faja es de 9.84 pies, esa longitud sería esta distancia L, y se mueve a una velocidad de 72 kilómetros por hora. La faja rosa sobre una superficie que tiene aceite cuya densidad relativa es de 0.85. Entonces, debajo de esta faja transportadora tenemos un recipiente, una especie de pequeña piscina, la cual está llena de aceite. Y este aceite, su superficie está rozando con la superficie de la faja transportadora. Además me indican que este aceite tiene una densidad relativa de 0.85 y una viscosidad mu que no conozco. El recipiente que contiene el líquido tiene un ancho de 31.45 pulgadas. Entonces vamos a dibujar en tres dimensiones para que puedas entender mejor cómo funciona esto. Vamos a imaginar nuestra pequeña faja transportadora en tres dimensiones. Y acá también vamos a dibujar en tres dimensiones esta pequeña piscina que contiene aceite. Sería algo así. Muy bien. Entonces, la longitud L viene a ser el largo de la faja. ¿Y cuál va a ser el ancho del recipiente? El ancho del recipiente va a ser esta distancia de acá. Esa distancia de ahí, en este caso, es 31.45 pulgadas. Eso viene a ser 31.45 pulgadas. Entonces, el área de la superficie en contacto de la faja con el recipiente va a ser 31.45 pulgadas por L, que viene a ser 9.84 pies. Acuérdate de esa área porque va a ser importante para el desarrollo del problema. Y además me dice que el espesor de la película de aceite es de H igual 5 centímetros. ¿Cuál viene a ser H? Aquí aparece H. Entonces, esa altura del nivel del aceite en el recipiente es de 5 centímetros. Asumiendo un perfil de velocidad lineal del aceite, determine la viscosidad cinemática del aceite. Muy bien. Nosotros ya sabemos que es una distribución de velocidades. En este caso, vamos a dibujarlo acá. Acá, como este es el aceite, es un líquido que está rozando con la faja, vamos a tener lo siguiente. Acá, pequeños vectores que forman un triángulo perfecto, ya que esta viene a ser una velocidad lineal. Y acá, entendemos que la velocidad va en este sentido y esta distancia de acá será el H. El problema nos indica que son 5 centímetros. Entonces, teniendo este perfil de velocidades lineal, esta es una línea, entonces hay que recordar las fórmulas que ya sabes de mecánica de fluidos relacionados con la viscosidad. La primera fórmula viene a ser la fórmula del esfuerzo cortante. ¿A qué es igual el esfuerzo cortante? Viene a ser igual a la viscosidad dinámica multiplicado por el gradiente de velocidades. El gradiente de velocidades. En este caso, derivada de la velocidad respecto de zeta. Acá vamos a colocar los ejes, ya que estamos tomando zeta, este va a ser zeta, y este de acá será x. ¿Ok? Entonces, la derivada o el gradiente de velocidades será relacionado con el eje zeta. Muy bien. ¿Qué otro concepto debemos tener claro para resolver este problema? Es el tema del esfuerzo cortante y la presión. La presión tiene unidades en pascales y la fórmula, que tú ya debes saber por física, viene a ser fuerza sobre área. Sin embargo, esta fuerza tiene que ser normal a la superficie o al área. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo tengo la presente superficie, esta superficie de acá, acá voy a tener una fuerza que va a ser perpendicular a esa área. Y la relación de esta fuerza perpendicular al área me da la presión normal. Sin embargo, cuando hablamos de esfuerzo cortante, cuya unidad también es la presión, el concepto varía ligeramente. También el esfuerzo cortante va a ser presión sobre área. Pero en este caso, la fuerza no va a ser normal, sino va a ser tangencial. Vamos a graficar acá nuevamente nuestra superficie, que esto viene a ser el área, y acá la fuerza va a ir en esta dirección. ¿Ok? Entonces, tener en claro el esfuerzo cortante, cuya fuerza es tangencial al área, y la presión normal, cuya fuerza es normal o perpendicular al área. En este caso, vamos a utilizar este segundo concepto del esfuerzo cortante, ya que en este caso va a haber una fuerza que está empujando la faja, la cual va a estar en rozamiento con toda el área de la película de aceite. Muy bien, teniéndose claro, ya pasamos a desarrollar el problema. La potencia me dice que es de 400 watts. Entonces, acá vamos a calcar la potencia, esto es igual a 400 watts. Y ahora la potencia, por fórmula, tú debes saber que viene a ser fuerza por velocidad. Y en este caso, ¿la velocidad cuánto es? Es 72 kilómetros por hora. Entonces, vamos a convertir eso a metros por segundo. 72 kilómetros por hora. Acá, esto viene a ser igual a 72 por mil sobre 3600 segundos. Esto sería por mil metros y acá sería segundos. Si resolvemos eso, vamos a obtener que la velocidad va a ser igual a 20 metros por segundo. Y si esta velocidad que acabamos de hallar la reemplazamos en la ecuación de la potencia, podemos hallar la fuerza, ya que la potencia es 400 watts. Entonces, ese reemplazo vas a obtener que la fuerza es igual a 20 newton. Ya que 400 entre 20 me da 20. Ya tengo la fuerza. ¿Qué fuerza va a ser esa? La fuerza del esfuerzo cortante. Pero para poder saber el esfuerzo cortante, ¿qué más necesito aparte de la fuerza? Necesito el área. ¿Cómo determino el área? Eso también lo vamos a determinar directamente de los datos del problema. El área, en este caso, va a ser igual a la longitud por el ancho B. ¿Cuánto es la longitud? La longitud acá me dice que es 9.84 pies. Vamos a colocar acá 9.84. Esto sería pies. Siempre acuérdate de colocar las unidades para que no te confundas. Multiplicado por el ancho que es de 31.45 pulgadas. Sería 31.45 pulgadas. ¿Y esto cuánto es? Entonces, eso me sale, finalmente, 2.39 metros cuadrados. Esa viene a ser el día. Ya tengo la fuerza. Tengo el área. ¿Qué cosa puedo calcular? El esfuerzo cortante. Entonces, acá voy a colocar que el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza, que son 20 newton, sobre el área que acabo de calcular, que viene a ser 2.39 metros cuadrados. Ya sabes que newton sobre metro cuadrado es pascal. Con lo cual, de acá obtengo que ese esfuerzo cortante es 8.3734 pascales. Ese viene a ser el esfuerzo cortante. Pero, a mí lo que me piden es la viscosidad sin íntimo. Muy bien. Entonces, en este caso, como esta viene a ser mi ecuación, yo qué cosa tengo. Ya tengo el esfuerzo cortante. La viscosidad no la tengo, que me falta calcular la velocidad o el gradiente de velocidades. Pero, en este caso, el problema me dice algo muy importante. Me dice que el perfil de velocidades es lineal. Si es lineal, como acá aparece una pequeña línea, entonces eso significa que la relación de velocidad y la altura de la película de aceite va a ser la misma. Con lo cual, yo puedo aproximar este gradiente de velocidades a sus valores escalares directamente. ¿Cómo sería eso? Entonces, acá vamos a colocar lo siguiente. Vamos a tener el esfuerzo cortante, que viene a ser 8.3734 pascales. Entonces, eso va a ser igual a la viscosidad dinámica, mu, que no conozco, multiplicado por la velocidad sobre h, que viene a ser, en este caso, z, o la altura de la película de aceite. ¿Tengo la velocidad? Claro que sí. Lo calculé. Era 20 metros por segundo. Tengo h también, porque acá me dice el problema, que es 5 centímetros. Entonces, reemplazando estos valores, puedo obtener mu. ¿A qué va a ser igual mu finalmente? O la viscosidad dinámica, esto va a ser igual a 0.02093. ¿Y qué unidades tiene la viscosidad dinámica? La viscosidad dinámica son pascales por segundo. Listo. ¿Acá acaba el problema? No. El problema me dice que determine la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática. Ese es un dato importante. Y acá tenemos que acordarnos de la relación entre viscosidad cinemática y viscosidad dinámica. Nosotros sabemos que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica sobre la densidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Voy a tener que la viscosidad cinemática va a ser igual a 0.02093, acá será pascales por segundo, sobre la densidad. ¿Densidad de qué líquido? Del aceite. ¿Y cuánto es la densidad del aceite? No la sé, pero me dicen que la densidad relativa es 0.85. Si la densidad relativa es igual a 0.85 y tú sabes que la densidad relativa viene a ser la densidad de la sustancia, que en este caso es el aceite, sobre la densidad del agua, entonces puedo obtener la densidad del aceite. Vamos a considerar que la densidad del agua es 1000, entonces vamos a tener acá que la densidad del aceite, esto es igual a 850. ¿850 en qué unidades? Esto será kilogramos sobre metro cúbico. Y esta densidad es la que reemplazo aquí, donde finalmente voy a obtener que la viscosidad cinemática es igual a 2.46 por 10 a la menos 5, y las unidades de viscosidad cinemática son metros cuadrados sobre cúbico. Y esa sería la respuesta al problema. Espero que este video te sea de ayuda, y si quieres que resolvamos más problemas de esto, por favor ponlo en los comentarios, o si tienes algún problema en particular que te parece difícil, compártelo para poder desarrollarlo en nuestro canal. Saludos a todos.